Las once de la mañana con cincuenta y dos minutos, a esta hora la representante de las Naciones Unidas, la relatora de las Naciones Unidas, la presenta su informe. Deilin Hernández, nos tiene el reporte. Escuchamos de inmediato parte del informe que está presentando la relatora especial de la Nájada Mayar sobre la venta de niños en la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Un número muy alto de embarazos adolescentes. Hay niños incluso de 9 años embarazadas, lo cual es muy impresionante. Otro punto importante, un desafío a la salvación del gobierno es el acceso a la policía y a la justicia, así que las niñas víctimas o los padres de niñas víctimas y los niñas víctimas puedan acceder fácilmente a un lugar en espacio que les garantice la gestión y la seguridad. Eso es también un problema, porque no hay, o hay muchas casas estructuras, a un decreto que no hay de las niñas y no hay de que garantice su protección y seguridad. Mucho problema. Es la persona por las sanciones contra los explotadores y los explotadores sexuales, con los criminales. que no hay de que garantice su protección y la seguridad. El derecho de la Biblia es el derecho de la Biblia. El derecho de la Biblia es el derecho de la Biblia. El derecho de la Biblia es el derecho. porque lo más importante es hacer que el gobierno indora de una política verdadera de protección de la infancia, integrada y articulada, donde los niños de estima o los niños y viviendo en riesgo que son correctamente protegidos. Una de las recomendaciones de esta visita es realmente la utilización de una entidad. Parte de la conferencia de prensa que está dando la relatora especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Si podemos resumir parte de los hallazgos que ha mencionado la relatora, es que no se tiene una estadística total, compañeros, y que también se necesita en el gobierno implementar nuevas políticas públicas, como también ella ha mencionado la censuría de la niñez, que es lo que se está creando en vez de lo que es el Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia Infa, y también de los embarazos en jóvenes, en niñas primordialmente, y también esta gran cantidad de niños que andan en las calles, en diferentes puntos de la capital. Lo que está mencionando en uno de sus hallazgos, la relatora especial Nayar Mayar al-Yinez. Retornamos a cabina.